Hola que tal amigos del Facebook y del YouTube. Hoy estuvimos en el Club Uruguayo en una noche sensacional recordando los años 60. Aquí los dejo a cada uno de los integrantes del día de hoy. Gracias Walter, Maestro Walter, aquí una noche espectacular en el Club Uruguayo recordando los años 60 con imitadores de Tom Jones, de Elvis Presley, con Santiago Aguilera, Nicolás Ramos. Espectacular show, los invitamos para que vengan a los shows que está haciendo el Club Uruguayo, algunas veces gratuitamente los viernes, otras veces los sábados, fiestas, pagando un ticket muy muy barato para un show de esta calidad. Los esperamos aquí en el Club Uruguayo. Muchas gracias a todos. Gracias, Tom. Para mí es un placer inmenso ver el compartido también en este show tan espectacular, tan bonito del año 60, acá en el Club Uruguayo. Ha sido un placer inmenso recordar a Los Iracundos, también a Tom Jones, también con Juan Carlito acá. Y ahora le dejo al grande, el Elvis. Ah, yo solo quiero decir muchas gracias a los club uruguayos y a la comunidad uruguayos de Sydney. Y ha sido un placer entretener a todos esta noche, así que gracias, gracias de nuevo. Muchas gracias. Bueno, creo que lo han dicho todo y me resta decir nada más que los que no vinieron se lo perdieron. Fue un buen show, espectacular con estas personas que están aquí presentes. Y nada, para la próxima no se lo pierdan. Muy bueno. Y nada, para la próxima no se lo pierdan. Y nada, para la próxima no se lo pierdan. Y nada, para la próxima no se lo pierdan. Y nada, para la próxima no se lo pierdan. Y nada, para la próxima no se lo pierdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!